Bienvenidos a una nueva clase de ejercicios prácticos de construcciones metálicas y de madera en este caso del capítulo de maderas y vamos a ver en esta clase dos ejercicios el número 7 y el número 8 que son bastante parecidos vamos a ver el 7 en detalle y el 8 que cambia en el caso del 7 es una viga de sección simple de manera de madera laminada e encolada y en el caso del ejercicio 8 es una viga de sección simple también pero de madera aserrada para el primer caso de madera laminada este es el estado de cargas consideramos que tiene una carga distribuida de 6000 newton por metro la luz es de 9 metros, en realidad es de 8,75 pero sumamos la mitad de cada apoyo de 0,25 entonces la luz de cálculo nos queda 9 metros y vemos un poco también como es la configuración del uso de esta viga estructural, vemos que es una viga de cumbrera apoyada en los extremos y en la cual caen cabios a un tercio de la luz pero de igual manera el ejercicio nos permite considerar como carga distribuida constante en toda la luz de la viga en el segundo caso es bastante parecido sin embargo los datos son un poco distintos ya vamos a ver en este caso la diferencia pero también tenemos una luz de 3 metros una carga distribuida de 2500 newton por metro y vemos que es una sección simple los puntos de desarrollar principalmente van a ser 4 el cálculo de solicitaciones en realidad no lo vamos a desarrollar esto ya es harto sabido y además en este caso muy sencillo vamos a ver los valores de diseño de referencia y a los mismos los vamos a ajustar con los coeficientes que sacaremos del reglamento por supuesto haremos un predimensionamiento a flexión y luego las verificaciones necesarias y estas son las recomendaciones de siempre dado que es una clase grabada esto es algo que ya también ya lo hemos mencionado bien entonces el primer ejercicio el enunciado nos dice que es una viga de madera laminada encolada nos pide dimensionar una viga que está simplemente apoyada nos dice que es madera laminada encolada nos da el tipo de madera eucaliptus grandis clase de resistencia 2 construida en seco colocada en interior eso quiere decir que también va a estar durante su vida útil no va a estar sometida a humedad va a estar en un ambiente seco nos da las temperaturas el rango de temperatura a la que va a estar sometida y también las cargas que serán de peso propio y de uso cargas de peso propio y sobrecargas de uso uniformemente distribuida con un valor total crítico de 6000 correspondiendo 1500 a peso propio y 4500 a sobrecargas newton por metro de sobrecarga acá vemos la configuración del enunciado y determinamos la luz de cálculo 8,75 de canto a canto de los apoyos más 0,25 que es la mitad de un apoyo más la mitad del otro apoyo luz de cálculo 9 metros luego las solicitaciones por supuesto es una vía simplemente apoyada así que son sencillas las reacciones son la carga total distribuida multiplicada por la luz total dividido 2 lo que nos da 27.000 newton por metro newton perdón que también va a ser el esfuerzo de corte máximo por supuesto y el momento flector máximo es de la carga por la luz al cuadrado acá falta un cuadrado atentos ahí dividido 8 pero el resultado está bien es de 60.750 newton por metro o este valor expresado en newton milímetro yendo a los valores de diseño de referencia bueno vamos a la tabla S.2.1.1-1 del reglamento vamos al reglamento este es por supuesto el reglamento argentino de estructuras de madera SIRSOC 601 S.2.1.1-1 venimos a esta tabla aclaro una cosa que ya lo habíamos aclarado en el video anterior que yo desarrollé cuando entro al reglamento ustedes pueden ver aquí abajo el número de páginas si tienen el reglamento impreso pueden poner pausa cuando pase por ahí o simplemente mirar el si ustedes están trabajando con el archivo PDF pueden mirar el número de página aquí abajo de esa manera ustedes se guían donde estoy de igual manera voy mencionando punto por punto donde estoy entonces les decía estábamos en el suplemento 2 vamos a la tabla S.2.1.1-1 la tabla nos da los valores de diseño de referencia en función del tipo de madera que estamos usando fíjense que el reglamento nos dijo Eucalitus Grandis sobre todo en este caso el reglamento nos dice que es un tipo de madera cultivado entre ríos, corrientes y emisiones nuestra zona y vamos al grado de resistencia 2 entonces vamos a determinar vamos a extraer mejor dicho los siguientes datos el valor de F sub B que es 6.6 B larga el valor de F sub B corta que es 0.8 que es para el esfuerzo de corte el valor de la tensión para la compresión normal a las fibras S sub C normal y también vamos a necesitar el valor de módulo yon y módulo yon mínimo E y E mínimo extraemos estos anotamos estos 5 o 6 valores 5 valores los que tenemos aquí los tenemos aquí expresados y luego de obtener los valores de diseño de referencia debemos como ya vimos anteriormente ajustar estos valores para ajustar estos valores debemos ir a la tabla 5.3.1 si ustedes recuerdan en el ejercicio de extracción del cartel sometido a viento nosotros habíamos trabajado con el capítulo 4 ¿por qué trabajamos con el capítulo 4? porque el enunciado nos daba madera aserrada ¿si? vamos a buscar el capítulo 4 y vamos a ver capaz más fácil el índice y vemos que el capítulo 4 nos da cuestiones de diseño para miembros estructurales de madera aserrada ahora tenemos que ir al capítulo 5 dado que en nuestro caso es madera laminada encolada estructural ¿de acuerdo? entonces por eso vamos al capítulo 5 vamos a la tabla 5.3-1 bien estamos en la tabla 5.3-1 página 53 aquí u81 del 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 pdf ¿si? y estamos en la tabla ¿si? que es bastante parecida a la que habíamos usado en el caso del cartel pero con algunas pequeñas pero importantes diferencias entonces fíjense tenemos hacemos un zoom tenemos en nuestra tabla el valor los coeficientes que debemos aplicar a f sub b a la tensión para flexión ¿si? para obtener la tensión final de trabajo que es f' b ¿si? para el caso de corte para el caso de compresión normal a la fibra y estos datos que ya vamos a ver para qué los vamos a usar el módulo de ion y módulo de ion mínimo prima ¿si? vemos cuáles son los distintos factores que tenemos que aplicar ¿si? que al igual que en el caso anterior están desarrollados abajo tenemos c sub d tenemos en total siete factores c sub d c sub m c sub t c sub l c sub b c sub c y c sub r algunos son parecidos al alcance anterior otros no tanto bien vamos al caso de a ver volvamos al ejercicio acá tenemos entonces expresado las 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 funciones que vamos a utilizar las ecuaciones que vamos a utilizar para determinar nuestros eh las tensiones finales f prima o los valores finales de módulo de ion e prima ¿si? y determinamos los distintos coeficientes fíjense una cosa muy importante aclarar aquí algunos de estos factores de estos siete factores que mencionamos recién algunos de estos factores dependen de la sección ¿sí? ¿sí? pero nosotros aún no hemos predimensionado no hemos hecho el predimensionamiento de la sección para un predimensionamiento nosotros necesitamos alguna tensión para hacer el dicho predimensionamiento pero como no tenemos ninguna sección lo que vamos a hacer es determinar los factores vamos a determinar aquellos factores que no dependen de la sección pero si dependen de algunos de los datos que tenemos en el enunciado y estos factores son ya vamos a ver por qué el c sub m el c sub d el c sub r y el c sub t ¿sí? entonces estos factores dependen de no dependen de la sección dependen de otras cuestiones entonces los vamos a ir determinando uno por uno por otro lado tenemos los factores c sub l c sub c y c sub b ¿sí? dichos factores dependen si de las de las propiedades geométricas de nuestra sección entonces el c sub l y el c sub b ¿qué vamos a hacer? vamos a adoptarlos igual a uno y una vez que determinemos nuestra sección terminemos el predimensionamiento calcularemos su valor adecuado acá el c sub c es un factor de curvatura ¿sí? este factor depende de las propiedades geométricas pero también de la curvatura de la viga vemos que obviamente nuestra viga al ser recta ¿sí? no debemos este factor no lo debemos calcular es igual a uno ¿sí? porque nuestra curva porque no tenemos curvatura en la viga en el eje de la viga ¿de acuerdo? entonces el c sub c acá hay un error esto debería estar dentro de los coeficientes que ya ya tenemos ya hemos precisado entonces los dos coeficientes que vamos a calcular a posteriori van a ser el c sub l y el c sub b bien yendo al reglamento para calcular determinar los distintos coeficientes vemos vemos entonces el c sub b se determina según la tabla 4.3.2 esto ya es algo visto en el en el ejercicio anterior ¿sí? vamos a ver rápidamente la tabla 4.3-2 que es un factor es el factor de duración de carga es un factor que depende de cuánto duran las cargas a la que está sometida la estructura que estamos calculando adoptamos un valor igual a 1 principalmente teniendo en cuenta que nuestra carga la mayor parte de nuestra carga tres cuartos de nuestra carga son de sobrecarga de uso ¿sí? con una duración de 10 años entonces sin mayor problema podemos adoptar un valor de 1 si ustedes recuerdan el ejercicio del cartel sometido a viento adoptábamos 1.6 dado que teníamos una carga instantánea por así decirlo o de corta duración de 10 minutos de viento ¿sí? pero en este caso bueno vamos con el Cd igual a 1 que es lo que tenemos aquí vamos ahora con el Cm volvemos al reglamento este valor este valor si ustedes recuerdan es vamos estamos en el capítulo 5 ¿sí? para el caso de nuestra madera este valor en nuestro caso también va a ser igual a 1 en este caso ¿por qué? porque habíamos visto en el enunciado vamos al enunciado habíamos visto que la madera está en estado seco es decir ya no es verde sino que tuvo su tiempo de secado y también al ser una viga dentro de una estructura bajo techo consideramos no se nos a ver el enunciado no nos provee ninguna ningún dato extra entonces podemos hacer la consideración de que esto es por ejemplo el techo de una vivienda que va a tener un cielo raso el ambiente donde va a quedar alojada la viga va a ser un ambiente seco entonces el factor C sub M de ajuste no debemos tomarlo distinto de 1 mejor dicho lo tomamos igual a 1 ya que no todo la situación de la madera y del trabajo de la estructura indica que va a ser que no va a haber humedad y va a ser en estado seco luego el C sub R que es el coeficiente de repartición de cargas vamos al reglamento capítulo 5 estamos en la página 56 de nuestro de la impresión o la página 84 del PDF me pasé un poquito acá está el C sub R el C sub R es un coeficiente ya lo habíamos hablado creo es un coeficiente de distribución de carga así es el caso en el que nosotros podemos aumentar nuestra 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 tensión F' sub B siempre y cuando nuestro nosotros podamos considerar de que existe una redistribución de nuestras cargas es decir de alguna manera si vamos al dibujo de nuestra estructura de alguna manera nosotros podemos considerar de que estos 6000 newton por metro que están cargando sobre nuestra viga por algún entramado o por algún funcionamiento de nuestra estructura esta carga se puede distribuir de manera fuera de nuestra viga ¿sí? hacia hacia otros elementos estructurales en ese caso nosotros podemos aumentar podemos tomar un C sub R un poquitito más grande a uno si tomamos un valor de uno quiere decir de que conceptualmente estamos considerando de que nuestra viga absorbe los 6000 newton por metro de que no existe ninguna redistribución de carga entonces tomamos ese adoptamos ese criterio conservador ¿sí? fíjense que el reglamento nos permite ir un poco un poco más arriba dar un 10% más a este factor ¿sí? si si creemos que existe una posibilidad de redistribución de cargas por último el factor C sub T es un factor vamos a la tabla 5.3-3 ¿sí? página 54 u82 del pdf este factor es un factor que depende de la temperatura en la condición de servicio y también del estado seco o húmedo de la condición de servicio ¿sí? entonces sabemos que en el enunciado este es el rango de temperatura que se nos ha dado y debemos determinar para las tensiones o los módulos de elasticidad los distintos coeficientes entonces para nuestro caso va a ser para los coeficientes E y E mínimo para los módulos de guión E y E mínimo nuestro coeficiente de C sub T va a ser 0.9 y para el resto de las tensiones el coeficiente de C sub T va a ser 0.8 ¿sí? como vemos aquí que hemos detallado una aclaración importante acabo de darme cuenta de este error esto es un es el F sub C normal ¿sí? acá está mal mal redactado entonces el C sub T no iría no necesitamos calcularlo y ustedes si van a la tabla 5.3 guión 1 pueden ver cuáles son los factores que en realidad ya los tenemos los factores que afectar para calcular al C C normal ¿sí? acá iría un dibujito de normal que no me va a salir bien bien una vez que determinamos todos nuestros factores vamos a el predimensionamiento a flexión fíjense una cosita antes cuando hacíamos el dimensionamiento mejor dicho cuando determinábamos la la tensión de trabajo lo que hacíamos era adoptar este F como F' mejor dicho no adoptarlo sino escribirlo como F' ¿sí? esa es la tensión final mejor dicho no la tensión de trabajo sino la tensión final en este caso le ponemos dos estrellas esto es una notación interna de la cátedra en la que le ponemos dos estrellas teniendo en cuenta que hay dos factores que aún no hemos terminado de cerrar que son los mencionados más arriba ¿sí? habíamos dicho que había dos factores que los igualamos a uno pero todavía no no sabemos si esos van a ser su valor realmente entonces dejamos dos estrellas como notación de que de que todavía queda algo en el tintero ¿sí? pero la expresión del F en este caso no prima insisto el F' estrella sub B la expresión es de nuevo el F sub B multiplicado por todos los factores y obtenemos esta tensión ¿sí? tensión F doble estrella B vamos a llamarle luego el momento resistente también le ponemos una estrella dado que también estamos hablando de un predimensionamiento es algo digamos temporal y lo determinamos por supuesto dividiendo el momento máximo dividido nuestra tensión F doble estrella B acá por las dudas aclarando de nuevo no en este caso en este caso están malas unidades es Newton sobre milímetro cuadrado lo que por supuesto el momento resistente tiene que resultar en milímetros al cubo unidad de longitud al cubo luego de que tenemos este momento resistente tenemos que adoptar una sección ¿sí? una relación en nuestra sección una relación de lados ¿sí? lo que nos propone el ejercicio o esto esto lo podemos adoptar nosotros como querramos pero en este caso el procedimiento nos propone decir bueno la relación entre alto y ancho de nuestra sección es de 5 es decir la sección es 5S más alta que ancha y de aquí utilizando esta expresión despejamos el valor de el momento resistente estrella ¿sí? perdón utilizando el valor del momento resistente estrella despejamos los valores de alto y ancho que necesitamos obviamente los valores van a ser expresados en milímetro porque venimos trabajando en milímetros y no nos van a dar dados es muy es muy difícil que nos den en recuerden que en maderas con la madera comercialmente se trabaja en unidades de pulgadas ¿sí? obviamente es muy difícil que esto nos dé pulgadas exactas entonces vamos a llevar estos valores a pulgadas exactas por supuesto tenemos que subir un poquitito más el 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 valor no adoptar pulgadas una cantidad de pulgadas que nos den menor a D701 o menor a B140 entonces adoptamos para la base 6 pulgadas lo que son 152,4 milímetros y para la altura 30 pulgadas lo que son 762 milímetros ¿sí? de esta manera una vez que ya tenemos cerrada nuestra sección nuestro predimensionamiento todavía calculamos el momento resistente ¿sí? que nos da un valor de 14 millones etc. ¿sí? de nuevo aquí va un milímetro al cubo porque esa es la unidad del momento resistente como bien dice el ejercicio con las con las dimensiones predimensionadas o a la redundancia calcularemos primero el coeficiente C sub B según la ecuación 4.3 guión 1 ¿sí? recuerdan esto era uno de los coeficientes que nos había quedado en el tintero vamos al reglamento buscamos 4.3 guión 1 fíjense que estamos en el capítulo 5 bien hemos encontrado otro a ver atentos aquí el factor de volumen recuerdan nosotros estamos trabajando en el capítulo 5 porque es madera laminada encolada ¿sí? entonces lo que tenemos que la expresión que tenemos que utilizar es la 5.3 guión 1 y acá esto está mal esto es 5.3 guión 1 ¿de acuerdo? corríjanlo a eso y aquí vemos la expresión que una vez que hemos determinado nuestra sección podemos calcular el factor C sub B aplicando esta fórmula siempre con una cota superior de 1.1 si ustedes ven el cálculo nos da un valor de 0.9756 menor o igual a la cota superior entonces utilizamos el valor calculado vamos a calcular ahora nuevamente la tensión ¿sí? pero de nuevo a ver acá encuentro otro error ¿sí? al f 2 doble estrella sub B lo vamos a afectar por C sub B ¿sí? primero aclarar esto no es C sub F me salió horrible esto no es C sub F esto es C sub B ¿sí? entonces a nuestra tensión F doble estrella B lo vamos a afectar por el valor C sub B ¿sí? y por ende como todavía nos queda un coeficiente que no hemos definido pasamos de tener dos estrellas a una estrella ¿de acuerdo? recuerdan lo que les había comentado de la notación ¿sí? entonces a 5,28 N sobre milímetro esto es milímetro cuadrado lo multiplicamos por nuestro factor y obtenemos una nueva tensión de trabajo de una nueva tensión última ¿sí? que de nuevo no es la F' que precisamos para la verificación última luego vamos a determinar el último coeficiente necesario el último coeficiente necesario es el C sub L ¿sí? fíjense acá le faltaría un título pero el único el último coeficiente que precisamos es el C sub L ¿cómo determinamos el C sub L? bueno si ustedes vuelven al reglamento vemos que el C sub L es el factor de estabilidad lateral de la viga ¿sí? en el caso en el caso del 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 cartel en el práctico anterior habíamos adoptado un valor igual a 1 porque considerábamos que que no podía que no 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 el el riesgo de pandeo lateral era era bajo pero en este caso vamos a tener en cuenta esto ¿sí? entonces vamos con el C sub L ¿sí? debemos ir al artículo 3.2.1 vamos al artículo 3.2.1 varias veces hacia atrás bien y acá debemos determinar la longitud efectiva de pandeo lateral ¿sí? fíjense que acabamos volvemos al práctico tenemos la longitud de pandeo lateral vamos a determinar con la fórmula que nos da el reglamento y vamos a hacer una serie de cálculos de coeficientes para poder llegar al C sub L ¿sí? así que empezamos un poco desordenados pero vamos a ver a dónde queremos llegar entonces vamos por parte primero vamos a la tabla 3.2.1 guión 1 longitud efectiva de pandeo esto está en la página 44 del pdf en la página 16 del de la impresión ¿sí? y buscamos fíjense tenemos el caso de viga en voladizo o viga simplemente apoyada ¿sí? nuestro caso es viga simplemente apoyada y vamos con el caso de la carga uniformemente repartida ¿sí? cuando tenemos una carga uniformemente repartida que es la que hemos mostrado en el en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro anunciado debemos ver la relación que hay entre la luz de cálculo y la la medida de nuestra sección ¿sí? vamos a hacer ese cálculo y vemos que nuestra luz de cálculo era 3000 milímetros ¿sí? obviamente tienen que estar las mismas unidades y el valor de D era 762 milímetros 30 pulgadas ¿sí? esta relación nos da un valor de 3,94 menor que es menor a 7 volvemos al reglamento vemos que para una viga simplemente apoyada para una carga uniformemente distribuida estamos en este caso entonces la longitud efectiva de pandeo como bien dice el título de la tabla es esto ¿sí? es la longitud efectiva de pandeo es igual a 2,06 por la longitud U de cálculo ¿estamos de acuerdo? entonces eso es lo que calculamos aquí calculamos la longitud efectiva de pandeo que nos da un valor de 6,180 milímetros ¿qué hacemos con este valor? una aclaración antes de seguir según vimos en el en el enunciado podemos considerar la carga uniformemente repartida que es con lo que hemos calculado las solicitaciones etcétera o podemos tener en cuenta vamos al enunciado ¿sí? fíjense o podemos tener en cuenta que este esta configuración estructural fíjense que tenemos nuestra viga simplemente apoyada en este caso y en este caso en este lado y en este lado ¿sí? y por la configuración estructural podemos llegar a decir no yo no considero la carga totalmente distribuida acá de forma uniforme así yo no considero esto yo voy a considerar de que la carga está aplicada acá porque es donde caen los cabios acá y acá ¿sí? por supuesto si se considera eso hay que volver a calcular las solicitaciones que va a ser distinto las reacciones también van a ser distintas las zonas de influencia etcétera etcétera pero bueno si se quisiera hacer de esta manera yo voy al reglamento y veo que tengo para el caso de viga simplemente apoyada veo que tengo el caso dos cargas concentradas que es el que tenemos aquí vamos a resaltarlo acá dos cargas concentradas iguales en puntos a un tercio de la luz con arrastramiento en esos puntos ¿sí? eso que quiere decir de que estamos primero que por supuesto fíjense que nos cambia el valor de la longitud de empotramiento la longitud efectiva de pandeo lateral nos cambia es un poco más chica ¿sí? ¿por qué es un poco más chica? veámoslo conceptualmente si yo considero este caso estoy considerando que los cabios me están arriostrando como bien dibuja el el está acá en el gráfico considera que me está arriostrando esta viga de forma lateral entonces yo puedo considerar una un pandeo una longitud efectiva de pandeo lateral menor a la que en realidad estoy usando ¿sí? acá tenemos un 2,06 pero podría ser un poco menor ¿sí? en ese caso si se tiene en cuenta eso por supuesto hay que eso hay que materializarlo ¿se entiende? eso hay que es una especificación que de nuevo nosotros como calculistas le debemos dar al constructor y decir bueno estos cabios tienen que ubicarse en estos puntos y tienen que ser suficientemente tienen que tienen que tener una construcción adecuada para considerar de que la viga está arriostrada en ese sentido ¿sí? eso es un pequeño detalle a tener en cuenta bien ahora vamos volvemos a la tabla 3,2,1 ¿sí? que tenemos aquí habíamos calculado la longitud efectiva de pandeo lateral y vamos a la relación de esbeltez lateral ¿sí? esto también lo debemos verificar estamos verificando la esbeltez lateral de la viga ¿sí? calculamos este r sub b fíjense acá tenemos x por d sobre b al cuadrado donde x es lo que es nuestra longitud esto acá está hay un arreglo tipeo falta l sub e ¿sí? esto iría acá vamos al reglamento fíjense dice r sub b esta es la expresión que estamos utilizando ¿sí? la relación de esbeltez es longitud efectiva de pandeo lateral multiplicada por la altura dividido por la base al cuadrado raíz cuadrada este es el valor que determinamos acá nos da un valor de 14,24 y si vamos al reglamento ahora no encuentro donde nos dice acá está más arriba nos dice que esta relación no debe exceder el valor de 50 por lo que estamos en este en este caso estamos en buenas condiciones ¿sí? bien ahora hacemos otros cálculos extras vamos a el el e' mínimo habíamos visto antes que el e' mínimo lo debíamos afectar por c sub m y c sub t entonces calculamos el e' mínimo que nos da un valor de 4410 newton sobre milímetro cuadrado de nuevo acá parece que tuvo un error general y vamos a calcular y vamos a calcular este valor f sub b e a ver vamos un poquito para atrás ¿para qué vamos a calcular todas estas cosas? si ustedes ven nuestro bendito factor de estabilidad lateral de viga c sub l lleva toda esta expresión ¿sí? la expresión 3.2.1 guión 4 del reglamento página 45 del pdf y página 17 de la impresión ¿sí? todos estos factorcitos debemos tenerlo en cuenta en el cálculo del factor de estabilidad lateral de la viga ¿sí? entonces el f sub el f b sub e se lo calcula con el rb y con el e' mínimo el f b asterisco tensión de diseño fíjense que el reglamento adopta también una anotación bastante parecida a la nuestra en realidad es al revés donde dice bueno el f sub b tensión de diseño de flexión de referencia multiplicada por todos los factores de ajuste excepto por el c sub l porque todavía no lo tenemos el e' mínimo que acá vemos un poco el detalle a que hace referencia ¿sí? y entonces vamos a nuestro práctico y calculamos todo eso el e' mínimo dijimos que lo calculamos afectando los coeficientes el f sub b el f sub b es utilizamos esta expresión que recién la vimos en el reglamento ¿sí? tiene un valor de 26,10 newton por milímetro cuadrado esta relación también la calcula la calculamos antes como para hacer más fácil el cálculo de todo el vamos al reglamento de todo este de toda esta expresión larga ¿sí? y por último fíjense bueno dice podemos calcular por separado los valores que aparecen en la expresión 3.2.1 y en 4 la que vimos recién entonces calcula finalmente el valor de c sub l que nos queda un poquito menor a 1 pero bueno valió la pena y finalmente nuestra tensión de comparación f' b final por eso ponemos prima va a ser igual al f' b por c sub l nos da un valor de 5,09 newton sobre milímetros al cuadrado ¿sí? vamos por otro lado a nuestra tensión de trabajo acá ya empezamos con las verificaciones vamos a la tensión de trabajo la tensión de trabajo por supuesto no es más que el momento flector máximo dividido el momento resistente de nuestra sección adoptada lo que nos da un valor de 4,12 newton por milímetro cuadrado claramente es menor y no tan menor pero es menor a la tensión de trabajo a flexión f' b entonces estamos en buenas condiciones ¿sí? es bueno que no sea muy menor dado que quiere decir que no estamos sobredimensionando mucho ¿sí? y bien luego vienen las verificaciones la verificación de la tensión de las tensiones tangenciales obviamente la vamos a utilizar teniendo en cuenta el factor de tensión de corte f' b perdón el factor no la tensión de comparación de corte la tensión última de corte f' b que por supuesto acá tenemos el valor de f' el de f' perdón esto es el valor de f' b afectado por los coeficientes que corresponden esto nos da un valor de f' b es 0,64 newton por milímetro la tensión de trabajo al corte ¿sí? esta expresión ya la habíamos visto antes y ustedes se la saben de memoria de estabilidad 2 y nuestra tensión de trabajo de corte es 0,35 newton por milímetro cuadrado de nuevo estamos en buenas condiciones ¿sí? al corte luego tenemos la verificación de la tensión a compresión pero compresión perpendicular de la fibra estamos en los apoyos ¿sí? en este caso tenemos que usar las reacciones entonces suponemos que la vía apoyada en ambos extremos suponemos la longitud de apoyo ¿sí? entonces tenemos nuestra tensión final F'C normal o sea normal a las fibras tenemos el factor de F'C normal afectado por los coeficientes ¿sí? esto ya lo vimos antes que es 1,36 newton por milímetro cuadrado y la tensión de trabajo va a ser la reacción fíjense este valor de B es la reacción por la longitud del apoyo por la por el ancho de nuestra viga ¿sí? o sea la profundidad en Z de nuestra normal a la hoja sería nuestro dibujo ¿de acuerdo? a ver una aclaración rápida es si nosotros estamos en el apoyo tenemos acá estamos considerando fíjense que el dibujo un poco no condice con nuestra consideración pero estamos considerando que hay 25 milímetros de apoyo ¿sí? en este sentido 25 centímetros de apoyo perdón ¿sí? y en este sentido si yo tengo la sección de la viga ¿sí? considero que toda la sección de la viga el ancho el espesor de nuestra viga B que había que llamamos B todo el espesor está apoyado ¿sí? por ello volvemos a el cálculo acá por ello esta es tenemos la fuerza que es la reacción y dividida la fuerza por el área de apoyo el área de apoyo es de nuevo la longitud de apoyo por la por el ancho de nuestra sección ¿sí? esto nos da un valor de 0,71 newton sobre milímetro cuadrado y lo que da menor a la tensión última por lo que estamos en buenas condiciones por último hacemos la verificación de las deformaciones para ello por un lado adoptamos el E' mejor dicho hemos calculado el E' que en este caso es nuestro módulo de guión es el E afectado por los coeficientes correspondientes y nos da un valor de 10.440 newton sobre milímetro cuadrado luego la inercia de nuestra sección calculamos la inercia de nuestra sección y la deformación instantánea la sacamos por supuesto de tabla ¿sí? esta expresión no es más que la el desplazamiento máximo de una viga simplemente apoyada que por supuesto se va a dar en el centro ¿sí? de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida Q ¿está? tenemos el el valor necesitamos el valor de la carga Q la longitud de cálculo la inercia de la sección y el y las propiedades del material en este caso la madera ¿sí? esta no es más que sacado de tabla de elástica obtenemos el valor máximo y el reglamento fíjense nos da el valor de la deformación final ¿cómo debemos calcular la deformación final? vamos a tabla 3.2.3 guión 1 perdón no es tabla vamos a esto no es tabla ¿sí? a la ecuación vamos a la ecuación 3.2.3 guión 1 ¿sí? y fíjense que el reglamento nos habla de deformaciones diferidas ¿sí? entonces K sub r es el factor de deformación dependiente del tiempo y luego tenemos las deformaciones delta y ld de larga duración y las deformaciones y cd de corta duración ¿sí? fíjense que tenemos el K sub r lo adoptamos en 1.5 ¿sí? acá resaltamos el porqué vigas de madera cerrada laminada en colada prefabricada etcétera etcétera estado seco ¿sí? estos son los distintos los distintos datos que nos ha proporcionado la el enunciado que son criterios del constructor o mejor dicho del calculista criterios del calculista o condiciones que el calculista le propone le impone al constructor como siempre decimos el factor K sub r es 1.5 decía el delta de larga duración que hemos calculado es esto ¿sí? larga duración porque es peso propio y la sobrecarga que consideramos que son de larga duración ¿sí? ya hablamos de eso también y cargas de corta duración consideramos que no hay ¿sí? el enunciado no nos dice nada consideramos que no hay entonces tenemos un valor de 13,11 milímetros ¿sí? esta va a ser nuestra deformación final según tabla elástica y teniendo en cuenta lo que el reglamento nos impone ¿sí? luego lo que el reglamento nos impone luego volvemos al reglamento y vamos a control de deformaciones un poquitito más abajo de la expresión que vimos recién ¿sí? recién estábamos acá en la página 22 de la impresión o 50 del pdf vamos a control de deformaciones y acá nos dice que ustedes lean bien después del texto nos dice que la máxima debe ser 1 sobre 300 para una viga simplemente apoyada ¿sí? entonces vemos que por supuesto hacemos el cálculo de la luz sobre 300 que nos da 30 milímetros y nuestra deformación final es 13,11 menor a lo que nos impone el reglamento por lo tanto estamos en buenas condiciones bien el ejercicio siguiente es muy similar no lo vamos a desarrollar completamente pero en este caso es de madera cerrada por lo que se deberá utilizar principalmente el capítulo 4 del reglamento como vimos ¿sí? se ven enunciados las cargas las cargas perdón todos los datos que precisamos para para desarrollar el práctico por supuesto y luego tenemos lo mismo el cálculo de solicitaciones de nuevo sencillo fíjense presten atención a las unidades porque me mandé varias macanas ¿sí? por ejemplo aquí esto va al cuadrado por alguna razón no salieron ¿sí? presten mucha atención a las unidades pero fíjense por ejemplo los valores de diseño a ser ajustados los vamos a sacar en este caso insisto de la tabla 4.3-1 que es para el caso de madera cerrada y van a ver que en este caso no todos no tenemos exactamente los mismos parámetros que en el caso anterior para madera laminada ¿sí? pero aquí hacemos el mismo procedimiento todos aquellos todos aquellos coeficientes parámetros que no dependen de la sección ¿sí? los podemos determinar ¿sí? hay algunos que dependen de la sección y como necesitamos predimensionar bueno los tomamos igual a 1 y luego los ajustamos ¿sí? luego tenemos el predimensionamiento que es lo mismo que el caso anterior y una vez que tenemos el predimensionamiento empezamos a volvemos aquí ¿sí? c sub f c sub l con los valores que precisamos determinar de los coeficientes que antes habíamos adoptado igual a 1 fíjense que el c sub l también de nuevo es bastante parecido al caso anterior sin embargo una cuestión un comentario que hay en el ejemplo dice que en este caso el c sub l lo podríamos haber determinado del dice vamos a leer más sencillo en este caso podríamos haber aprovechado las tablas del manual de aplicación de los criterios de diseño tabla m4 t-1 para calcular de forma rápida el c sub l ¿sí? considerando tipo calidad de madera y el r sub b ¿sí? el r sub b es el que habíamos calculado aquí ¿sí? que nos decía que nos pedía verificar que sea esta relación desde el test que sea menor a 50 ¿sí? y vamos a ver esta tabla esta tabla donde la dejé esto ¿sí? esta tabla es lo que también les hemos proporcionado es en este manual donde tenemos algunos ejemplos y principalmente es aplicación de los criterios pero también hay algunos ejemplos y lo que nos dice el ejemplo el desarrollo del práctico es que calculemos el c sub l que ya hemos visto que nos lleva bastante trabajo lo calculemos de forma aproximada utilizando los datos que tenemos el rb vimos recién que lo determinamos luego sabemos que es eucaliptus eucaliptus grandis clase 2 ¿sí? vemos que esta es la tabla que hemos trabajado dada nuestra madera y nuestro valor de rb habíamos dicho calculado más arriba ¿sí? 13,87 adoptamos 14 vamos al reglamento vamos a un valor de 14 si hacemos un poco de zoom para afuera este valor de 14 entonces nuestro c sub l nuestro coeficiente de corrección por pandeo lateral tiene un valor de 0,98 ¿sí? que fíjense que es más o menos parecido a lo que determinamos lo que determina el ejercicio de forma más acertada bien el resto del ejercicio es exactamente lo mismo con sus propios valores por supuesto y insisto teniendo en cuenta que para este caso lo importante es volvemos ¿sí? vamos para arriba no vamos para abajo mejor dicho ¿sí? lo importante es que tenemos que trabajar con el capítulo 4 el capítulo 4 es el caso de madera aserrada ahora me quedo lejos vamos acá bien ¿sí? en este caso para el ejercicio 8 ¿sí? debemos trabajar capítulo 4 diseño de miembros estructurales de manera de madera aserrada donde están acá tabla 4.3 guión 1 ¿sí? y acá están los coeficientes a desarrollar y bueno eso es todo cualquier cosa siempre pueden preguntar en el foro muchas gracias ¿sí?